Vamos a esta una de nuestras unidades móviles, Viviana Encina está llamando, tiene novedades que compartir con nosotros a esta hora. ¿Qué tal Vivi? Buenos días. ¿Qué tal Vero? ¿Cómo estás? Buenos días y novedades, sobre todo para las personas que viven en la comuna de Pudahuel, también claramente y por cierto a las comunas cercanas, porque estamos en el anfiteatro y queremos darles a conocer un festival que tiene una particularidad, porque busca la integración comunal a través del teatro. Este festival se va a estar desarrollando hasta el 28 de enero, es el festival en Tepola, pero queremos conocer los detalles porque además tiene un carácter internacional, no tan solo hay compañías chilenas. Y es por eso que estamos junto a su director, a David Musa, que nos va a entregar mayores detalles de los shows, los espectáculos y también porque entiendo que hay diversos tipos de teatro que van a estar presentándose acá de compañías más bien. Claro, bueno, comenzamos ayer ya la jornada, son 10 jornadas del 19 al 28, tuvimos una hermosa jornada ayer con tres grupos de Chile y una coproducción chileno-mexicana. En el fondo van a desfilar alrededor de 40 compañías chilenas y extranjeras de América Latina, algún clown o grupo de Estados Unidos, Italia, Francia y absolutamente gratuito, tal como tú bien lo decías, aquí en este hermoso anfiteatro de Pudahuel que reúne a más de 3.000 espectadores. Además también hay un sentido detrás de esto porque lo que tiene como finalidad es buscar la integración, sobre todo de comunidades populares. Me gustaría un poco que me contaras particularmente de ese tema. Bueno, a lo que a nosotros nos interesa profundamente, más allá de hacer propiamente un evento una vez al año, es estar absolutamente integrados con la comunidad. Y es por ello que además de hacer este festival, nosotros estamos en la comuna de Pudahuel haciendo talleres para niños, para jóvenes, para mujeres. Y nos interesa mucho, mucho quebrar esa cuarta pared, como dicen los teatristas Stamny-Laskianos. Y es generar un puente mágico entre el público y los artistas. Eso nosotros lo sentimos de corazón. Y no tan solo va enfocado a un público adulto, entiendo que también hay funciones infantiles o especializadas para los niños. Claro. Este festival está enfocado especialmente para la familia. Acá llega la familia, que llega con su cojina a este anfiteatro. Hay una feria de exposiciones y bebidas típicas de nuestro país. Y eso sirve para provocar un punto de encuentro, de alguna manera. Perfecto. Entonces la gente, ¿dónde puede conocer la cartelera? ¿Dónde puede saber los horarios también de las funciones? Mira, tenemos una página que es entepola.cl. Y aquí es muy fácil llegar. Empezamos todos los días a las 21 horas y hasta casi la 1 de la mañana. Son cuatro espectáculos diarios absolutamente gratuitos. Estamos a las puertas del metro Pudahuel, en la línea 5. Perfecto, David. Te queremos agradecer muchísimo el tiempo de contarnos un poco más de este festival de teatro. Es un festival internacional. Son cerca de 30 compañías las que se van a estar presentando. Esto comenzó ayer, hubo un lleno total, me contaban. Y así que la invitación está hecha. Todas las personas pueden acercarse y conocer de esta experiencia, de esta forma entonces de acercar a la comunidad y qué mejor hacerlo que a través de la cultura. Bien, Vivi. Gracias por esa información. Te vemos más tarde con otros datos. Buenos días.